Bueno, quería hablar de algunos cuidados que uno tiene que tener cuando uno es consultante del tarot. Tanto sea si uno se tira el tarot a uno mismo, como si va a un tarotista, a un vidente, a un psíquico, a una persona sensitiva que eche los tarot, o las cartas españolas también podría ser. Primer punto con lo que hay que tener un cuidado. El tarot no nos habla, digamos, de un futuro concreto que solamente va a ser uno, sino que el tarot nos habla de posibilidades. Es como cortar un pastel en distintas porciones, el tarot va a exponer todas las posibilidades. Y de acuerdo a qué es lo que uno propicie, o cuáles son las energías de uno, o cuáles son los karmas que a cada momento uno está generando, las cosas van a ser de una manera o van a ser de otra. O sea, el futuro no es sólo uno, sino que uno va construyendo en el tiempo presente un karma, una historia que se va entretejiendo con el karma de las personas que están cercanas, y además eso está conectado con un karma social más grande, y se van construyendo infinitas posibilidades de realidad. Lo que pasa es que es una la que decanta. Entonces, cuando tú vayas a un tarotista y te dice, las cosas van a ser de esta manera, bueno, no necesariamente todo tiene que ser así, sino que en el momento en que tú te echaste las cartas salió esta posibilidad. Ahora, si esta posibilidad de futuro a ti no te hace feliz, tú no te sientes pleno, bueno, hay que trabajar generando karma, digamos, positivo, hay que cambiar conductas, hay que cambiar decisiones, hay que cambiar el rumbo de tu camino para llegar a otro resultado de mayor empatía, más positivo, de mayor evolución. Esa es una de las cosas de las que les quería hablar, que ustedes construyen su futuro, cada uno, cada uno de nosotros lo hacemos. Otra cosa que les quiero contar, a veces los tarotistas que hacen mal este trabajo, programan a la gente, como por ejemplo, tarotistas que dicen, el año que viene se ve enfermedad en tu vida, o vas a morir a los 60 años de un ataque al corazón, la persona empieza a programarse, a que eso va a ocurrir, y más si confía en el tarotista. Hay que tener mucho cuidado con las programaciones. Por ejemplo, si un tarotista anuncia que vas a fracasar reiteradas veces en el amor, eso te programa, tu inconsciente es más fácil de programar de lo que tú crees, y además tú no te das cuenta de este mecanismo de programación. Hay que estar atento a eso. También otro de los problemas que se presentan es que a veces los tarotistas dicen lo que las personas quieren escuchar y no tienen una mirada quizá un poco más profunda. La persona desea escuchar algo porque la persona tiene un ego, tiene intereses. Por lo tanto, la persona desea escuchar cosas que en general alimenten su ego o sus deseos o sus ansias de que las cosas sean de una manera o de otra. Y está muy bueno que si uno va a hablar con un tarotista, un buen vidente, no diga lo que uno quiere escuchar, sino diga lo que ve. Entonces uno puede contrastar lo que uno desea, lo que uno siente, puede comparar, eso sería contrastar, con lo que dice el vidente, que quizá sea distinto y uno puede sacar conclusiones, uno puede ir más allá de los deseos del ego propio. Para analizar, para pensar en la realidad de otra manera, para enriquecerse y tomar decisiones más adecuadas. Bueno, espero que este video les sirva y el tarot es una excelente herramienta que trabaja con la sincronicidad. El universo todo el tiempo envía mensajes a cada segundo. Lo que pasa es que uno capta un rango de esos mensajes y cada uno de esos mensajes o de esas sincronicidades trae una información que uno puede aplicar para que la vida de uno sea mucho mejor y más plena y haya mayor realización. El tarot va más allá de decirte tal persona te quiere o no te quiere. Eso es una mirada muy superficial del tarot y del fenómeno de la sincronicidad. Que tengan buen día. Quien quiera consultarme entre a mi canal.